El trío Borinquen No reveles el secreto de un amor que tú mataste Confórmate con burlarte Del idilio que se ha muerto Es el quinto mandamiento No matar aunque tú quieras Si prosigues cuando mueras Tu alma volará al infierno ¿Por qué si el corazón Soporta tu desdén ¿Por qué tú has de volver A herirnos sin razón? Si sabes que dono estarón Fue una equivocación ¿Por qué si el corazón No soporta tu deseo, porque tú has de volver a herirlo sin razón. Si sabes que lo nuestro fue una equivocación, es el quinto mandamiento. No mataran que tuvieras.